Bueno, buenos días a todos, como bien pudieron ver, mi nombre es Costanza y bueno, a mí me toca dar la parte de glucocorticoides, toda esta clase de continuación de la clase anterior en la que vimos lo que serían las hormonas de esteroides. Tenemos que decir como primera instancia que los glucocorticoides se secretan en la glándula suprarrenal. Esta glándula se divide en dos porciones, una más interna que es la médula suprarrenal y otra más externa que es la corteza suprarrenal. Dentro de la médula suprarrenal, como creo que vieron en la clase 7, se secretan lo que son las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Y hoy vamos a hacer énfasis en lo que es la corteza suprarrenal, que está dividida en distintas porciones. Tenemos la zona más externa que es la zona glomerular que se encarga de la síntesis de mineralocorticoides, como es la aldosterona, la zona fascicular que se encarga de la síntesis de los glucocorticoides, como el cortisol, y la zona retricular, de la cual va a hablar Guille más tarde, que es la que se encarga de los andrógenos, de la síntesis de andrógenos suprarrenal. Pero en estos 20 minutitos nos vamos a dedicar a lo que es la zona fascicular. Como saben, los glucocorticoides forman parte de lo que son las hormonas esteroideas. Y como toda hormona esteroidea, estas son sintetizadas a partir del colesterol, que es una molécula de 27 carbonos, que no solo tiene funciones de síntesis de hormonas, sino que tiene también otras funciones como formar parte de las membranas. Bueno, para que el colesterol llegue a formar el principal glucocorticoide del organismo, que es el cortisol, debe pasar por una serie de pasos. Yo no sé si ustedes están viendo mi mouse ahí, pero el primer paso es que el colesterol se transforme en pregneilonona. Esto lo hace a través de la 20-22 desmolasa, que es una enzima que corta la unión entre los carbonos 20-22, dejando un compuesto de 21 carbonos, que es la pregneilonona. Esta pregneilonona se va a transformar en progesterona a través de dos enzimas. Tenemos la 3-beta hidroxiesteroide de cirrogenasa, que lo que va a hacer es sacar el hidrógeno que está en posición 3, y la 4-5 isómeras, que lo que va a hacer es mover este doble enlace que está en posición 5-6 a la posición 4-5, como bien su nombre lo indica. Y después la progesterona va a ser hidroxilada, o sea, se le van a agregar hidroxilos en distintas posiciones. Una es en la posición 17, o sea, en el carbono 17, otra en la posición 21, y por último en la posición 11, para llegar finalmente a dar lo que sería el cortisol. Bueno, estas últimas 3 hidroxilaciones son catalizadas por lo que son las hidroxilases. Bueno, ¿y qué características químicas podemos decir que tiene el cortisol? Una de ellas es que dentro de lo que sería el grupo de las hormonas de esteroidea pertenece al grupo de los pregnanos, que son compuestos que presentan 21 carbonos. Otra de las características, como toda hormona esteroidea, es que es una hormona liposoluble. ¿Qué quiere decir esto? Esto que puede atravesar las membranas celulares. Y como puede atravesar las membranas celulares, vamos a ver que tiene efectos genómicos, como vimos en una de las primeras clases. ¿Cómo logra estos efectos genómicos? Una vez que el cortisol llega a la célula o al órgano blanco, va a atravesar la membrana celular y va a unirse a su receptor. El receptor de glucocorticoides, que acá está representado en naranja. Este receptor, sin embargo, dentro de lo que es la célula, está como en su forma inactiva unido a unas proteínas que son las proteínas del shock dérmico o las chaperonas, que son las verdes estas que pueden ver ustedes acá. Una vez que el cortisol llega adentro de la célula y se une a su receptor, estas proteínas como que desaparecen y el complejo receptor hormona va adentro de lo que es el núcleo y favorece lo que es la transcripción de distintos genes y la síntesis de proteínas. Una vez que el cortisol se sintetiza dentro de la zona fascicular de la glándula suprarrenal, va a ser vertido a la sangre. Y como es una hormona liposoluble, la mayor concentración de esta hormona va a estar unido a proteínas, que puede ser la transcortina o la cortisol blinding glóbulin o la albúmena. Sin embargo, hay un cierto porcentaje, alrededor del 5% del total de la concentración de cortisol en sangre, que está en su forma libre, que es la que va a poder atravesar la membrana y unirse a su receptor. Una vez que el cortisol cumplió con sus funciones, para ser eliminado el organismo, primero tiene que ser inactivado. Esto se da principalmente en el hígado. Lo que se le hace al cortisol acá, en el hígado, es reducirlo en el carbono 6, o sea, le agrega un hidrógeno, esto le va a dar mayor solubilidad para eliminarse por orina, y después se lo conjuga con ácido glucurónico. Una vez que se inactivó, el cortisol puede ser eliminado a través de la vía urinaria o por el riñón, o puede ser eliminado a través de lo que es la vía biliar. Una vez que llega al intestino, por la vía biliar, pueden pasar dos cosas. O se elimina a través de las heces, o vuelve por la circulación portal hasta el hígado, haciendo lo que se denomina circuito entero hepático, y de ahí puede o eliminarse por vía renal, o volver a hacer todo este circuito. Pero bueno, lo que me importa es que recuerden que la principal vía de eliminación es la urinaria. Bueno, como ya creo que vieron en una de las primeras clases, la circulación de cortisol está determinada y regulada por lo que es el eje hipotálamo-hipófiso-suprarenal. A nivel del hipotálamo se libera un factor liberador de corticotropina, que es el CRH, que va a actuar a nivel de la adenohipófisis, más precisamente lo que son las células corticotropas, estimulando la liberación de la corticotropina o ACTH. Esta va a ir por la circulación hasta la zona fascicular de la glándula suprarrenal y estimular la síntesis de cortisol. Sin embargo, tenemos que saber que el cortisol puede autorregular su propia síntesis por un mecanismo de feedback negativo. ¿Cómo hace esto? Cuando las concentraciones de cortisol en el organismo son altas, el cortisol a nivel del hipotálamo va a producir que haya como una supresión de aquellos genes que codifican para el CRH, por lo tanto va a disminuir la producción de este factor liberador. Y a nivel de la adenohipófisis hace lo mismo, o sea, disminuye la formación de la misma. Pero otro de los mecanismos que tiene el cortisol para disminuir la secreción de ACTH es a través de lo que se conoce como down-reviolation. ¿Qué quiere decir esto? Que el cortisol estimula que dentro de la célula, que en la célula, perdón, corticotropa, como que los receptores para CRH se escondan. Entonces, si la CRH cuando llega a la adenohipófisis no tiene receptores, no va a poder estimular la secreción de ACTH. Y si no tenemos ACTH, por lo tanto, el cortisol va a disminuir la sangre. Otra cosa que tenemos que saber es que la secreción de cortisol sigue lo que es un ritmo circadiano, un patrón de secreción. Esto quiere decir que, como las concentraciones van variando a lo largo del día, las concentraciones de cortisol son máximas en condiciones fisiológicas alrededor de las 8 de la mañana o cuando nosotros nos levantamos y van disminuyendo a lo largo del día para alcanzar concentraciones mínimas cuando nos vamos a acostar. Y ahí cuando vamos durmiendo, cuando estamos durmiendo, las concentraciones van subiendo para generar también su pico máximo de nuevo cuando nos levantamos. Y esto se repite generalmente todos los días en condiciones normales o fisiológicas. Sin embargo, hay distintas situaciones que pueden aumentar las concentraciones de cortisol y alterar este ritmo circadiano, que son todas situaciones, aquellas situaciones que nos generen un estrés en nuestro organismo. Los que ya cursaron trabajo y tiempo libre deben saber o deben haber escuchado que el cortisol es la hormona que se secreta ante situaciones de estrés para generar una respuesta que permita a nuestro organismo adaptarse frente a dichas situaciones. Entonces tenemos que todas aquellas situaciones que generen un estrés físico en nuestro organismo, como por ejemplo, tanto el estrés físico psíquico, el ejercicio, el dolor, las infecciones, las hipoglicemias, el parto, el frío, las intervenciones quirúrgicas o la sensación de miedo, van a generar un aumento del cortisol y nos van a permitir estar alerta y generar una respuesta frente a esos estímulos estresantes. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay ciertos factores que disminuyen la secreción de cortisol como son las endócrinas. Y ahora sí vamos a hablar de lo que son los efectos del cortisol. Como primer defecto y uno de los más importantes es que el cortisol es una hormona hiperglicemiante. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la concentración de glucosa en sangre o la glicemia. ¿Y cómo logra esto? Lo logra a través de tres mecánicas. Uno de ellos es aumentando la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, bueno, varios deben saber que es la vía metabólica por la cual se forma glucosa a través de sustratos no glucídicos como son las proteínas y los líneos. Entonces, si el cortisol aumenta la gluconeogénesis, tiene que actuar por estas vías. Y eso es lo que hace. Lo que hace es aumentar la degradación de proteínas a nivel muscular y aumentar la lipólisis en el tejido adiposo, aumentando así los sustratos para la gluconeogénesis. Y también otra de las cosas que hace a través de sus efectos genómicos es estimular la síntesis de enzimas que catalizan todas estas acciones, tanto la proteólisis como la lipólisis como la gluconeogénesis. Otra de las cosas que hace el cortisol es disminuir el transporte de glucosa al interior de las células. Varios deben saber que la hormona que se encarga de meter glucosa en las células es la insulina. Por lo tanto, si el cortisol actúa inhibiendo este mecanismo, va a inhibir claramente la secreción de insulina. Es por eso que tenemos que el cortisol lo que hace es disminuir la afinidad del músculo esquelético, principal órgano sensible a la insulina. Lo que hace es disminuir la afinidad del músculo esquelético por la insulina y también disminuye la secreción de insulina. Y otra de las cosas que hace es deprimir las vías de utilización de glucosa, como son la glucólisis. Entonces, si nosotros no usamos la glucosa que tenemos dentro de las células, tampoco podemos meter glucosa en las células, y encima aumentamos la formación de glucosa, vamos a tener claramente un aumento de la glicemia o de la glucosa en sangre. También el cortisol tiene efectos sobre lo que es el metabolismo fosfocalcico. Lo que hace es disminuir la absorción intestinal y aumentar la excreción renal de calcio. Por lo tanto, si nosotros disminuimos la absorción y aumentamos la eliminación, vamos a tener claramente una disminución de la concentración plasmática de calcio, o de la calcemia. Esta disminución del calcio en sangre genera un estímulo para la secreción de otra hormona, que es la paratormona. Esta paratormona, lo que hace es lo contrario al cortisol, o sea, tiende a aumentar las concentraciones plasmáticas del calcio. Y esto lo hace a través de dos acciones. Una es aumentar la resorción ósea o actividades de osteoclastos. ¿Qué hacen los osteoclastos? Lo que hacen es comerse la matriz ósea que está en el hueso, que es alta en calcio, y liberar ese calcio a la sangre. Por lo tanto, va a tratar de contrarrestar este efecto del cortisol. Y otra de las cosas que hace la paratormona es inhibir la actividad osteoelástica. Los osteolastos hacen lo contrario a los osteoclastos. O sea, agarran el calcio de la sangre y lo utilizan para formar la matriz ósea. Por lo tanto, si nosotros tenemos un aumento de la resorción ósea, generalmente durante periodos largos de tiempo en el que el cortisol está muy alto y esta síntesis y la paratormona actúan mucho tiempo, podemos llegar a tener una debilidad en los huesos, una predisposición a padecer osteoporosis y también fracturas, ya que el hueso está débil por este aumento de la resorción de la matriz. También el cortisol tiene efectos inmunológicos, tanto antiinflamatrios como inmunosupresores. Pero antes de hablar de esto, me gustaría hacer como un breve repaso para los que no saben de qué es la inflamación. Tenemos que la inflamación es la respuesta de los tejidos vascularizados a las infecciones y al daño, que hace que las células encargadas de nuestras defensas pasan de la circulación, que es donde normalmente se encuentran, hasta los lugares donde está esa gente injuriante. La inflamación tiene dos objetivos. Uno de ellos es eliminar al agente causal, ya sea un virus, una bacteria o un cuerpo extraño, y reparar la lesión tisular que tanto la respuesta inflamatoria como este organismo genere. La inflamación consta de cinco fases, para hacerlo lúdico y simple de entender. La primera fase es la liberación por parte de las células dañadas por este agente injuriante de distintas sustancias químicas que activan el proceso inflamatorio, como pueden ser la histamina, prostaglandina, bradicimina, leucotrienes y las enzimas proteínas. Todas estas sustancias van a determinar los pasos que siguen. El segundo paso es el aumento de flujo sanguíneo, que está determinado por la histamina, y el aumento de la permeabilidad vascular, que está determinado por las que son las prostaglandinas y leucotrienes. Cuando aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la salida del plasma hacia los tejidos afectados, que es el paso número tres. Una vez que el plasma está en el tejido afectado, estos leucocitos o las células de la defensa van a llegar hasta el lugar donde está esta agente injuriante y van a tratar de eliminarlo por fagocitosis. Y una vez que lograron eliminarlo, se produce lo que es la cicatrización a través del crecimiento de tejidos fibrosos. Acá en esta foto, tenemos como un resumen de lo que les dije anteriormente. Bueno, acá tenemos cómo se produce la vasohidratación a través de la acción de la histamina, que permite que lleguen más leucocitos hacia el tejido afectado. El aumento de la permeabilidad vascular por leucotrienes y prostaglandinas genera que los leucocitos salgan, se infiltren, o sea, lleguen al lugar donde está la agente injuriante, que serían estos rojitos, y traten de eliminarlo por fagocitosis. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de cuáles son los efectos que tiene el sistema inmune, el cortisol sobre el sistema inmune y la respuesta inflamatoria. Uno de los principales efectos es que el cortisol inhibe la acción de la histamina. Entonces, si inhibimos la histamina, disminuimos el flujo sanguíneo, no se va a producir vasodilatación. También disminuye la permeabilidad vascular, ya que disminuye la síntesis de ácido araquidónico, que es el precursor de leucotrienes y prostaglandinas. Y como yo les había dicho antes, las prostaglandinas y los leucotrienes aumentaban la permeabilidad vascular. Entonces, si nosotros disminuimos estas dos sustancias, claramente la permeabilidad vascular no va a estar. También lo que hace es disminuir la llegada de los leucocitos hacia el foco infeccioso, el foco donde está la agente injuriante. Y también otro de los efectos muy importantes es que disminuye la fiebre, ya que disminuye la producción de interleuquina 1. La interleuquina 1 es una de las tantas sustancias que se sintetizan en el proceso inflamatorio que lo que hace es llegar hasta el hipotálamo, el centro termorregulador, y aumenta la temperatura, o sea, produce fiebre. Y como ustedes saben, la fiebre es uno de los principales mecanismos de defensa que tenemos nosotros contra las bacterias principalmente. También impide la activación de linfocitos y macrófagos, por lo tanto estos no van a poder eliminar a los agentes. Y a largo plazo, cuando las concentraciones de cortisol se mantienen altas durante mucho tiempo, puede generar un método de la apoptosis de la muerte de los linfocitos T y B y disminuir la secreción de anticuerpos, que son las principales células y sustancias encargadas de defendernos frente a los distintos microorganismos. Y también otra de las cosas que hace el cortisol es retrasar la cicatrización. Bueno, el cortisol también tiene otros efectos sobre lo que es el equilibrio hidroxalino y el sistema cardiovascular. Capaz que ya lo leyeron a esto, pero el cortisol y los glucocorticoides tienen efectos también sobre el receptor de mineralocorticoides, por lo tanto pueden producir las mismas acciones que la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide. Recordemos, la acción de la aldosterona era la retención de agua y sodio y el aumento de la excreción renal de potasio. Sin embargo, este efecto que tienen los corticoides sobre estos receptores están atenuado por una enzima que es la 11-hidroxesteroide de cirogenasa que transforma el cortisol en su forma inactiva de la cortisona que no tiene afinidad por estos receptores. Entonces, en condiciones fisiológicas esta enzima no va a generar que el cortisol tenga muchos efectos sobre el equilibrio hidroxalino. Otra de las cosas que puede generar el cortisol es a nivel del sistema cardiovascular, principalmente en los niveles altos prolongados durante mucho tiempo. Lo que hace el cortisol es producir un aumento de la transcripción de receptores adrenérgicos en la pared de los vasos que generan vasoconstricción. Estos receptores generan vasoconstricción cuando se activan. Y también lo que hace es inhibir la recaptación de catecolaminas a nivel del músculo liso vascular aumentando su vida media y por lo tanto sus efectos. Entonces, estas dos cosas tanto el aumento de la retención hidroxalina como la vasoconstricción prolongada pueden llegar a generar un aumento de la presión arterial. Y bueno, debemos saber que, bueno, varios deben saber, seguro alguno de ustedes en algún momento de su vida consumió algún glucocorticoide, que los glucocorticoides son muy utilizados en la práctica clínica diaria principalmente por estos efectos antiinflamatorios de inmunosupresores que les hablé anteriormente. Entonces, bueno, la industria farmacéutica cuando descubrió todos estos efectos se pusieron a crear como sustancias parecidas al cortisol para ejercer los mismos efectos mediante su administración. Entonces, tenemos distintos fármacos como son la prednisona, prednisonona, metilprednisonona, betametasona y desametasona, los más utilizados, que tienen una estructura química muy semejante a la del cortisol, pero presentan cambios principalmente en los carbonos 6, 9, 11 y 16. Por ejemplo, acá la prednisonona en el carbono 11 tiene un hidroxilo, la metilprednisonona también, y todos estos cambios generan como aumento de la afinidad por los distintos tejidos y bueno, mejoran también la composición química del fármaco. Y bueno, como para terminar, a mí me gustó, me pareció interesante comentarles que cuando los glucoborticoides se utilizan durante mucho tiempo, generalmente, bueno, capaz que alguno sabe que hay pacientes como por ejemplo los trasplantados renales, los trasplantados en sí, o aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes en los que la respuesta inmune está exacerbada, se utiliza mucho el uso de glucocorticoides para atenuar esta respuesta inflamatoria exagerada. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que este tratamiento prolongado en estas enfermedades que generalmente no se curan en dos días, sino que necesitan un tratamiento continuo porque algunas son de por vida, pueden generar efectos adversos muy importantes en estos pacientes que hay que tenerlos en cuenta. por ejemplo, como ya habíamos hablado que los glucocorticoides en sí, no solo el cortisol, generaban un aumento de una disminución de lo que es la respuesta inflamatoria, va a haber una, el consumo prolongado de glucocorticoides puede generar inmunosupresión y predisposición a infecciones, por eso de los que yo le había hablado en un momento de que aumentaba la apoptosis de los linfocitos T y B y la secreción de anticuerpos, entonces si nosotros no tenemos esas células que nos defienden claramente vamos a estar más predispuestos a que se nos meta cualquier bichito y nos haga daño. También otra de las cosas que, otro de los efectos adversos es que aumenta, hay una redistribución de la grasa corporal y un aumento de peso. Esto, vieron que yo antes les dije que el cortisol generaba lipólisis, bueno, concentraciones altas de glucocorticoides durante mucho tiempo generan efecto contrario, generan el aumento del depósito de gasegliceroles en el texiódicos. También genera hiperglicemia y glucosuria por los mecanismos que vimos anteriormente, aumento de la presión arterial por los efectos que yo le dije sobre el, tanto a nivel de la pared de los vasos que aumentaba la síntesis de los receptores adrenérgicos como de la retención hidrosalina porque este aumento de las concentraciones de glucocorticoides inhibe a esa enzima que yo les había dicho que transforma el cortisón en cortisona que es la 11-beta hidroxisteroide de cirógena sale en híbe entonces el glucocorticoide va a estar aumentado y va a tener efectos sobre los receptores minocorticoides por lo tanto va a aumentar la retención de hidrosalina. También los glucocorticoides administrados por tiempo prolongado pueden generar amenorrhea ya que a nivel del hipofisario genera una disminución de la secreción de FSH y LH también osteoporosis y prefecturas patológicas por lo que vimos uno de los efectos adversos más comunes de ver en estos pacientes con tratamiento prolongado y uno de los que hay que prevenir es la necrosis vascular de la cabeza del femur y otra de las cosas que se puede ver es la miopatía esteroide o la atrofia muscular que se produce por lo que ya habíamos hablado de que los glucocorticoides generan proteólisis. Así que bueno no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta Bueno a mí me toca hablar de hormonas sexuales dentro de lo que son los andrógenos suprarrenales estos principalmente van a ser la de hidroepiandrosterona y androstenediona o sea nosotros las hormonas sexuales vamos a hablar de andrógenos estrógenos y progesterona y los andrógenos se pueden sintetizar en varias glándulas una de ellas es la glándula suprarrenal se van a sintetizar a nivel de la corteza de esta glándula como dijo Constanza en la zona reticular que es la zona más profunda de la corteza bien la vía de síntesis este cuadro lo pueden encontrar en un libro del curso es todo lo que está en azul como todo hormonesteroide aparte a partir del colesterol que forma la pregnenolona y esta puede seguir dos caminos puede formar progesterona o hidroxilarse por la 17-hidroxilasa y formar la 17-hidroxipregnenolona la progesterona también digamos por la misma enzima se hidroxila y a partir de estas dos hormonas forman los andrógenos suprarrenales gracias a la enzima 17,20 liasa que como dije antes van a ser la de hidroepiandrosterona y la de androstenediona la de hidroepiandrosterona a su vez tiene la particularidad de que se puede almacenar en la glándula gracias a una sulfotransferasa que forma la de hidroepiandrosterona sulfato que sirve como reservorio de esta hormona y obviamente es una reacción reversible y a su vez la de hidroepiandrosterona gracias a las enzimas 3-hidroxisteroide hidrogenasa y 4,5-isomerasa puede formar también la androstenediona bueno estos dos andrógenos suprarrenales generalmente son precursores de otros andrógenos más activos como son testosterona hidroepiandrosterona y también de estrógenos más activos que generalmente las demás reacciones que están en negro se dan principalmente en gónadas bien el transporte como toda hormona esteroidea se hace unida a proteínas dentro de las principales van a estar la globulina transportadora de hormonas sexuales y en menor medida la albúmina los receptores son intracelulares mediante efectos genómicos el metabolismo principalmente se ha denigado pero también en piel gónadas tejido adiposo generalmente en gónadas es donde se activan o forman andrógenos más activos y la eliminación es a través del riñón por la orina luego de su acción y bueno dentro de los efectos la mayoría se ejercen a través de la conversión de andrógenos o estrógenos a nivel gonadal pero tienen la misma acción que los andrógenos gonadales digamos contribuyen en la pubertad principalmente masculina del desarrollo del vello púbico del vello axilar del desarrollo de lo que son los órganos sexuales masculinos también tienen acciones anabólicas contribuyen al crecimiento óseo acciones importantes en el feto en la mujer también tienen acciones principalmente en la mujer el desarrollo del vello púbico y las glándulas también estimulan la eritroproyesis y en adultos actúan como reguladores lipídicos y eso sería todo bueno yo acá puse estrógeno pero vamos a hablar un poco también algo de andrógenos que guillermina contó vamos a recordar brevemente como vuelve esto aunque ya sea planteado siempre conviene recordarlo ¿no es cierto? todas las hormonas esteroideas se hacen a partir de esta molécula compleja que es el colesterol y cada hormona se caracteriza por diferentes grupos que tiene en esta parte entonces en general si usted ve una molécula de este tipo que tiene acá en el carbono 17 dos carbonos con un grupo cetona y un grupo oxidrilo estos se llaman pregnanos y dentro de esto tenemos básicamente al aldosterona y al cortisol básicamente contiene este formato cuando ya el colesterol fue modificado y acá lo que tenemos ya no tenemos más carbono en el carbono 17 sino que lo que tenemos es un oxidrilo o un grupo un grupo cetona ya estamos dentro de los lo que llamamos androstano y acá están los andrógenos y los estrógenos son casi iguales la única diferencia está que en este anillo se transformó en un anillo bencénico es importante reconocerlo para cuando uno está estudiando al ver la fórmula es muy fácil distinguir de los tres grupos el anillo bencénico ya me descarga me indica que es un estrógeno si no hay anillo bencénico acá pero acá arriba no hay carbono ya estoy hablando de un andrógeno y todas las otras son glucocorticoide o mineralocorticoide esto es importante tener después vamos a recordar un poquito no vamos a ir acá está bien sí respecto de la de la de la de la síntesis de andrógenos general son son controlados por la hormona hipofisiaria que son la LH y la FSH y conviene cuando uno estudia andrógenos no estudiarlo independiente de los estrógenos en general en las gónadas nosotros tenemos gametas el ovocito o el espermatozoide y hay células de digamos de asistencia en el en el ovario tenemos pegada a la gameta las células de la granulosa y un poquito más hacia afuera las células de la teca y esas células tienen otro nombre pero cumplen funciones parecidas si esta gameta es el espermatozoide tenemos las células de Sertoli en el testículo y las células de Leydig o sea que teca y Leydig hacen más o menos lo mismo y granulosa y Sertoli hacen más o menos lo mismo y tienen receptores por supuesto que no es excluyente pero para entenderlo de una manera sencilla uno dice bueno las células de la teca o de Leydig tienen receptores de LH y la célula de la granulosa y Sertoli tienen receptores de FSH que son las dos gonadotrofina que vienen de la hipófisis entonces cuando la LH actúa sobre este receptor básicamente lo que estimula son todos esos pasos que contaron recién los otros docentes de la transformación de colesterol hacia andrógenos llegando básicamente a testosterona puede parar antes en androstenediola androstenediona de hidroepiendeosterona pero básicamente se estimula en la teca y Leydig la síntesis de andrógeno pongámosle testosterona y la FSH actúa sobre la célula de la granulosa y en la célula de la granulosa esta testosterona es aromatizada por acción de la enzima aromatasa transformándola en estrógenos y tanto la testosterona como los estrógenos estimulan el desarrollo y maduración de las gametas eso digamos uno explica por qué tengo esta célula alrededor de las gametas o sea las gametas en realidad no responden a las gonadotrofinas quienes responden a las gonadotrofinas son células que están adyacentes a las gametas y básicamente siempre decimos la célula de la teca forman testosterona y la célula de la granulosa forman los estrógenos que son los que favorecen la gametogénesis en el hombre también ocurre lo mismo y la testosterona también tiene efecto y como todo sistema hormonal la testosterona y los estrógenos tienen una retroalimentación negativa sobre hipotálamo hipófisis bajando los niveles de FSH y LH entonces este es el mecanismo de producción y de regulación muy bien con respecto a las hormonas sexuales lo repito pero Guillermina recién lo contó estimulan el desarrollo y función de los órganos sexuales secundarios para el transporte de ovocitos y espermatozoides para la fecundación son vitales para esa función regulan la liberación y producción de hormonas hipotalámicas como dijimos recién si aumentan las hormonas va a bajar la producción de las hormonas hipotalámicas modifican la forma somática en cada sexo de una manera en particular desarrollando ciertas características secundarias que son características de cada sexo y mantienen la embrión en la fase inicial de gestación tiene un papel importante además de muchos más por supuesto cuando hablamos acá que actúan sobre la forma somática hablamos de mayor desarrollo muscular por la testosterona en el hombre que en la mujer distribución de grasa distinta en el cuerpo y cambios somáticos no visibles como la testosterona aumenta la eritropoyetina aumenta la cantidad de glóbulos rojos o sea no todo es visible a simple vista pero hay cambios que corresponden a sexos a cada uno de los sexos muy bien acá tenemos algunas funciones específicas de la testosterona y la dihidrotestosterona que poco repetir lo que dijo Guillermina aumentan la actividad de la ADN y ARN polimerasa es decir están aumentando la duplicación de ARN y de esta manera favoreciendo la duplicación celular y la síntesis proteica crecimiento de órganos sexuales externos e internos justamente como consecuencia de estimular procesos relacionados a la duplicación y transcripción del ADN estimula la formación de folículos pilosos crecimiento de barba vello púbico romboidal por parte de la testosterona aumenta la masa muscular hay un aumento del crecimiento en largo de los huesos pero luego produce un cierro del cartílago de crecimiento acá está mal escrito las hormonas sexuales tanto los andrógenos como los estrógenos están presentes en el estirón puberal junto con la hormona de crecimiento porque hacen un estímulo a nivel del cartílago de crecimiento entonces en poco tiempo hay un aumento de la talla de las personas pero ese estímulo sobre el cartílago de crecimiento en presencia de estrógeno junto con la hormona de crecimiento es muy grande estrógeno y andrógeno entonces eso produce en el cartílago un agotamiento de las células del cartílago de las capas proliferativas lo que hace que el cartílago se quede sin célula para seguir creciendo entonces por eso al principio hay un crecimiento muy grande y eso lleva a que me quede sin capacidad de crecimiento en el cartílago entonces por eso en general dicen que ustedes lo han estudiado esto en general en trabajo y tiempo no perdón en crecimiento de desarrollo cuando estudiaban esa UP sobre hormona de crecimiento que uno en base a la maduración sexual de una persona puede saber si esa persona va a seguir creciendo o no o sea todos se acordaran de esta UP de los padres preocupados que llevaban al chico porque era el más bajo del grado entonces bueno ahí estudiaron si no recuerdo mal los estadios de TAN y demás cosas con los cuales uno puede evaluar o sea si es bajo pero no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios quiere decir que todavía no hay una gran producción de hormonas sexuales y por lo tanto uno estima que ese cartílago de crecimiento todavía va a seguir funcionando contrariamente si uno ve que es bajito y todos los caracteres sexuales secundarios están desarrollados y ya casi que es una sentencia de que mucho crecimiento en alturas no va a haber después genera algunas características agrandamiento de la laringe engrosamiento de las cuerdas vocales lo que hace que bueno que en general los hombres tengan voz más grave que las mujeres y como decíamos un aumento de la eritropoyetina lo que produce siempre un mayor contenido de glóbulos rojos un mayor hematocrito pero bueno algunas tenían que perder los hombres y hay un aumento de las BLDL y una disminución de las HDL las HDL lo que llamamos habitualmente colesterol bueno y bueno la testosterona no nos juega a favor así que bueno pero hay que aguantárselo porque la biología así lo hizo este ¿cómo varía la testosterona a lo largo de la vida? antes del parto o sea entre la fecundación y el parto está todo el periodo embrionario y fetal hay un pequeño aumento de testosterona que disminuye luego del parto hay un pequeño aumento pero el aumento de la testosterona se produce de manera importante en la pubertad llegando a valores grandes que son donde se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y en la vejez comienzan a decaer y este decaimiento de las hormonas sexuales masculinas no tiene un cambio tan dramático como si ocurre en las mujeres con el decaimiento de las hormonas sexuales femeninas acá se habla de una andropausia pero en realidad es como no sé si es que al hombre le interesa menos entonces bueno no tiene problemas tan graves como por ejemplo en la mujer el decaimiento de los niveles de estrógeno produce alteraciones muy importantes en el metabolismo fosfocalcico por lo que se explicó antes también entonces comienza más con problemas de fracturas óseas y aumento exagerado de la sifosis dorsal el hombre no parece padecerlo o por lo menos no lo exterioriza o no se queja tanto pero la medicina está bastante preocupada y le está dando bastante importancia porque todos los efectos de esta andropausia comienzan a verse más porque bueno antes el hombre vivía en promedio hasta los 60 años ahora vive hasta los 70 y algo en promedio y dentro de un tiempo va a vivir hasta los 80 o 90 y algo entonces probablemente esto no se veía por la muerte anticipada de los efectos la mujer normalmente en promedio vive más que el hombre y entonces es como que los efectos en la mujer se ven más y siempre la mujer se preocupa bastante más por su salud que el hombre el hombre no se preocupa porque cuando le vienen los problemas tiene que haber otro que se ocupe de él así somos muy bien bueno entonces bueno esto es lo que veníamos charlando recién el esquema vuelvo a sobre esto rápidamente nosotros que estamos trabajando acá es estrógeno y andrógenos que actúan sobre los tejidos blancos produciendo todos los efectos que dijimos estos son producidos por testículo y ovario regulados por LH y FSH producidos por la hipófisis y gobernado por el factor liberador de gonadotrafina producido por hipotala todo este eje tiene mecanismo de retroalimentación de retroalimentación negativa y este eje se activa básicamente en la pubertad produciendo conduciendo a que empiece a ocurrir ovulación en la mujer y la capacidad digamos de ser fértil bueno acá están los otros ejes de los que hemos ya hablado en la clase anterior con respecto a los estrógenos las funciones estimulan el desarrollo mamario esto lo cuestionamos prolactina lo vimos los estrógenos estimulan la proliferación celular el desarrollo de la glándula mamaria aunque ponía freno a la síntesis de las sustancias que van a terminar produciendo la leche antagonizando un poco la función de la prolactina participan en el desarrollo de órganos sexuales femeninos externos e internos y como decía bueno tienen algún efecto sobre el depósito de tejido adiposo de manera diferencial al del hombre y esto es importante tiene un efecto negativo sobre la resorción ósea así que los estrógenos siempre decimos que protege al hueso de la mujer porque ya lo vamos a estudiar más adelante en la clase de metabolismo fofocalcico básicamente el estrógeno frena la acción de los osteoclastos entonces como que durante la vida fértil de la mujer durante la fase que tiene una buena producción de estrógeno esos osteoclastos están como adormecidos o contenidos y entonces el esqueleto se mantiene bien en la menopausia cuando caen los niveles de estrógeno es como que los osteoclastos despiertan y despiertan con mucho apetito y entonces atacan rápidamente el hueso en algunos casos la mujer padece pronto los efectos del ataque al hueso y que puede llegar a situaciones de osteoporosis que habitualmente cuando hablamos de osteoporosis empiezan a sobrevenir fracturas especialmente de la columna vertebral y que produce acuñamiento de las vértebras y eso es lo primero que se exterioriza en que aparece una joroba por la excesiva sifosis a nivel dorsal pero puede haber fracturas en otras partes entonces este es un problema bastante importante asociado a la pérdida de la función estrogénita aunque hay terapias de reemplazo estrogénico a administrar estrógeno no se ha logrado buenos efectos sobre la masa ósea después bueno aumenta la retención de sodio y lo que decía estimulan el crecimiento óseo igual que los andrógenos pero también favorecen en niveles más altos el cierre de ese cartílago de crecimiento entonces otra vez digamos durante la pubertad un aumento de la función estrogénica muy grande asociado a la aparición de caracteres sexuales secundarios muy pronto si es de baja estatura no va a lograr crecer mucho por el cierre de este cartílago y acá tenemos cómo varían los estrógenos acá en este dibujo está cómo varían los estrógenos y la LH y la FSH los estrógenos también en la etapa embrionaria fetal tienen un aumento que baja el nivel del parto permanecen muy bajos hasta la pubertad donde ahí suben como consecuencia de que suben las gonadotrofinas y después en el climaterio antes de la de la menopausia empiezan a caer estos niveles caen los niveles de estrógeno y bueno ahí empiezan diversos problemas de la menopausia como decía problemas óseos y también por el clásico problema como lo que llaman sofocones que son como aumentos de temperatura porque los estrógenos tienen un un foco de control a nivel de los centros nerviosos la termorregulación entonces como que se pierde esa termorregulación y el organismo empieza a producir más energía desacoplada como calor de manera errónea y entonces bueno eso es una incomodidad es bastante importante que padece la mujer después del climaterio por eso bueno se ha investigado mucho suplementar con estrógeno durante durante esta época en algunas en algunas épocas que se administraban estrógeno estrógeno se vio un aumento de ciertos tipos de cáncer que vamos a ver ahora entonces bueno todo eso ha contribuido a que a que que no se use mucho pero sin embargo bueno es una una terapia que se utiliza muy bien vamos a recordar esto interesante este es el ciclo el ciclo sexual femenino acá está cuando uno estudia el ciclo sexual es un ciclo que va desde el inicio de la menstruación que se considera como día 1 hasta el día 28 en promedio que cuando comienza de nuevo la menstruación y en general tenemos lo que llamamos un ciclo hormonal un ciclo ovárico un ciclo endometrial y variaciones de temperatura etcétera no me voy a concentrar en todo pero vamos a recordar algunas cosas que bueno contando como día 1 el inicio de la menstruación iban ocurriendo una serie de cambios en el ovario hay folículos primordiales que comienzan a desarrollarse a madurar transformándose en folículos primarios y luego en un folículo maduro es el folículo de Degraff que el día 14 aproximadamente se produce la ovulación liberando el el ovocito con algunas células y queda en el ovario todas las células de la teca y de la granulosa que pasan a formar el cuerpo lúteo entonces esto porque ocurre bueno ocurre porque hay una variación cíclica de hormonas que está representado acá arriba esto seguramente lo han estudiado porque se estudia en crecimiento y desarrollo se estudia en sexualidad y se debe ver en varias partes más pero bueno los actores principales son la LH que es la gonadotrofina de la que hablamos que está en color amarillo la FSH que está en rojo bueno acá medio rosado pero esa sería la FSH los estrógenos que son violeta y la progesterona que es verde entonces al inicio de la menstruación tenemos bajos niveles de gonadotrofina que son la roja y la amarilla bajo niveles de progesterona y estrógeno bueno en un nivel en particular la progesterona inhibe la producción de gonadotrofina por lo tanto como acá la progesterona es muy baja las gonadotrofinas comienzan a aumentar y al aumentar las gonadotrofinas como vimos hoy estimulan a nivel de las células de la teca y de la granulosa la producción de estrógeno y testosterona por eso acá aumentan los estrógenos con lo cual va aumentando el estrógeno lo que actúa en la gametogénesis en la maduración del folículo entonces en un momento determinado sigue aumentando esto hay un pico de LH que se estima que es la productora de la ovulación cuando se produce la ovulación se libera el ovocito ¿no es cierto? que va a pasar a las trompas y bueno si se encuentra con el espermatozoide va a ser fecundado y lo que queda de la ovulación se transforma en cuerpo lúteo que se comienza a producir fundamentalmente progesterona comienza a aumentar la progesterona que recordarán tiene efecto estimulando a nivel del endometrio la proliferación y secreción para poder alojar el embrión si fue el ovocito si se transformó en embrión porque fue fecundado pero este aumento de progesterona como dijimos tiene un efecto inhibitorio sobre LH o sea que este aumento de progesterona comienza a hacer que la LH y la FSH que son estos valores acá vayan bajando entonces cuando baja LH y FSH se deja estimular el cuerpo lúteo y entonces los niveles de progesterona caen y al caer los niveles de progesterona que era quien mantenía al endometrio de una manera preparada como para recibir el embrión no se puede sostener la irrigación y el endometrio se descama produciendo nuevamente la la menstruación entonces lo que vemos acá es que la 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 producción de estrógenos está en fase con la producción de progesterona y cuando los niveles de progesterona son altos baja la LH y la FSH y eso hace que también caigan los estrógenos y entonces no haya ovulación si se mantiene esto no hay ovulación cuando cae fisiológicamente si se produce nuevamente el desarrollo de los folículos entonces este este manejo digamos que hace la los progestagen perdón la progesterona y los estrógenos inhibiendo a LH y FSH y produciendo la menstruación e impidiendo la implantación es lo que se utiliza normalmente esos recursos como farmacología para evitar la la gestación entonces hay una gran batería de fármacos progestágenos sintéticos y estrógenos sintéticos que se utilizan con fines anticonceptivos es decir si uno mantiene relativamente elevados los niveles de progesterona y de estrógeno va a lograr que ese eje hipotálamo hipofisario gonadal no digamos que se rompa pero que no tenga esta variación cíclica entonces dentro de la progesterona es la hormona natural y como siempre la industria farmacéutica genera moléculas que son muy parecidas entonces acá hay una molécula típica de un esteroide entonces la industria farmacéutica lo que ha hecho es cambiar en los carbonos que están marcados acá diferentes estructuras y de esta manera ha generado diferentes progestágenos que con de la misma manera que lo que mostró Constanza respecto a los glucocorticoides sintéticos se le atribuyen mejores respuestas menos efectos adversos etc. cada uno de estos que yo por ejemplo le hice bueno el 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 que tiene estas características que en el carbono 3 tiene un grupo cetona que en el carbono 11 tiene un hidrógeno que en el carbono 13 tiene dos carbonos es decir tiene un etilo el carbono 15 y 16 tiene simple enlace en el 17 tiene un oxidrilo y un etileno entonces así digamos la industria va cambiando y va generando diferentes sustancias entonces eso llamamos progestágenos sintéticos serían drogas generadas por la industria que tienen algún parecido con la progesterona parecido químico y mimetizan su acción tratando siempre de que tenga más efecto el que busco y menos efecto al menos lo mismo pasa con los estrógenos sintéticos en los estrógenos sintéticos el más común el que se conoce como etinil estradiol si uno se fija la molécula de estradiol el estradiol es esta molécula el etinil estradiol tiene acá un grupo etileno que le da una característica una funcionalidad adecuada y acá hay una cosa interesante cuando se administra la sustancia muchas veces la sustancia que se administra no es la misma que después hace efecto esto lo vimos cuando estudiamos estoy tratando de recordar el en el tema pasado cuando estudiamos el enalapril que era un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina se administraba como enalapril pero el que actuaba el enalaprilat que era un derivado acá con los estrógenos sintéticos pasa igual la droga que se utiliza en realidad es el mestraniol que es una prodroga y esta droga cuando ingresa a nuestro organismo sufre una desmetilación se le saca este metilo y se transforma en etinil estradiol que tiene funciones similares al estradiol y que como dijimos tiene efecto inhibitorio sobre la liberación de la hormona hipotalámica el factor liberador de gonadotrofina y que se ayuda también con los progestágenos sintéticos entonces esta droga los progestágenos sintéticos y los estrógenos sintéticos son utilizados con fines de anticoncepción en general estas modificaciones que se hacen se hacen con mucho objetivo puede ser aumentar la vida media de la molécula puede ser que tenga una mejor absorción puede ser también que tenga una mejor conservación que yo hago el comprimido o que hago la preparación farmacéutica y esta dure más o se una mejor a una proteína en particular para cumplir su función es decir las modificaciones normalmente pueden tener diversas funciones diversos objetivos bueno muy bien una cosa interesante cuando producimos los estrógenos los estrógenos se sintetizan a partir de testosterona por acción de una hormona que es la aromatasa y esos estrógenos como vimos tienen diversas funciones ¿no es cierto? desarrollar caracteres sexuales secundarios hacer la gametogénesis etc en algunos tipos de cáncer especialmente en cáncer de mama hay algunos tipos de cáncer que en presencia de estrógenos se desarrollan con más facilidad es decir se llaman cáncer de mama respondedor a estrógenos entonces en estos tipos de cáncer que son respondedores a estrógenos obviamente los estrógenos no son ningún beneficio entonces se han desarrollado drogas conocidas como inhibidores de aromatasa que algunos son de estructura esteroidea como el exemestano y otros no tienen estructura esteroidea como el lotresol ¿qué hacen estos inhibidores de aromatasa? bueno lo que hacen es inhibir justamente la enzima aromatasa impedir o disminuir el pasaje de testosterona a estradiol y al disminuir el pasaje de testosterona a estradiol bajan los niveles de estrógeno en sangre y obviamente este cáncer que era favorecido por la presencia de estrógeno ahora no no lo va a hacer entonces estos inhibidores son útiles para cuando tengo un cáncer respondedor a estrógeno ustedes van a ver que hay dentro de los cánceres de mama están los que son respondedores de estrógeno otros que son respondedores a un factor de crecimiento y hay algunos que no son respondedores a nada o sea este inhibidor de aromatasa me serviría en un cáncer respondedor a estrógeno pero si lamentablemente tengo un cáncer que no es respondedor a nada esta droga no me sirve y según tengo entendido los cánceres que no son respondedores a ninguna hormona son más difíciles de tratar especialmente porque acá tendríamos una dificultad un fármaco que no nos serviría para nada después otra droga relacionada a los estrógenos son los fitoestrógenos estos fitoestrógenos se unen al receptor de estrógeno y aumentan su función cuando la concentración de estrógeno es baja y la disminuyen cuando es alta cuando es alta acá está mal la disminuyen cuando es alta debería ser acá alta vamos a corregirlo para que quede bien es decir actúa como un modulador es decir si hay poquito es como que el fitoestrógeno lo hace rendir más y si hay mucho estrógeno es como que le pone freno después se dice que el fitoestrógeno es como un modulador el más conocido de ellos es la genisteína que se encuentra en la soja tiene niveles importantes de genisteína por eso hay algunos estudios por ahí si el consumo de soja puede afectar alguna función estrogénica normal pero en general la genisteína consumida con los alimentos no tiene una función que entorpezca o aumente mucho el efecto estrogénico si por supuesto si se administra cuando se administra farmacológicamente pueden tener otro efecto pero esta es la estructura y si uno se fija acá hay un anillo aromático con oxidrilo es decir esta parte de la genisteína inclusive hasta acá toda esta parte es bastante parecida a lo que son los dos primeros anillos del estradión y como si fuera poco acá hay otro anillo aromático con un oxidrilo entonces un poco se explica por qué la genisteína se une al receptor de estrógeno y hasta podemos hipotetizar que la unión al receptor de estrógeno debe ser muy importante el anillo aromático lo cual es muy esperable porque si no fuese así se podría unir al receptor de estrógeno también con mucha facilidad la testosterona entonces es probable que el receptor de estrógeno tenga como punto de unión importante los anillos aromáticos otro fármaco muy muy promocionado no sé si serán tan buenos son los que se conocen como CERMS CERMS son la sigla en inglés que en castellano son moduladores selectivos del receptor de estrógeno esto creo que es Selective Estrogen Receptor Modulator o sea modulador del receptor de estrógeno selectivo que conocen como CERMS y actúan como dice el nombre sobre los estrógenos el más conocido es el tamoxifeno que se une a receptores de estrógeno que hay de dos tipos alfa y beta tienen un efecto antiestrogénico en la glándula mamaria y tienen actividad estrogénica en hueso endometrio y metabolismo del colesterol entonces el tamoxifeno al ser un modulador selectivo es como que tiene un efecto antiestrógeno en la glándula mamaria por lo cual sería de buena utilidad si existe un cáncer de glándula mamaria respondedor a estrógeno pero por el otro lado tiene buena actividad a nivel del hueso recuerden que la caída de los estrógenos afectaba el metabolismo fosfocálsico entonces el tamoxifeno parece que por un lado previene o mejora los tratamientos de un cáncer de glándula mamaria y por el otro lado mejora la respuesta ósea al estrógeno de una manera selectiva es una droga interesante habitualmente se administran cuando hay cáncer de mama respondedor se administra el tamoxifeno bueno y eso es todo lo que dice acá el equipo de base bioquímica de la endocrinología 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 de la endocrinología